¡Qué lugar, qué estado! Y además, ahí se desarrolló gran parte de la actividad de la civilización maya. Hizo múltiples aportaciones a la escritura, a la astronomía, a las matemáticas, a la arquitectura. Y el mayor símbolo de esa grandeza es la antigua ciudad Yechichen Itzá, que aquí puedes observar en su esplendor. ¡Qué lugar, y sobre todo rodeado de selva! 360 grados alrededor, selva. ¡Qué bonito! Fue construida en el periodo clásico entre los siglos V y X. Su construcción más emblemática, el Templo de Kukulcán, que todavía sorprende, por cierto, a arqueólogos y especialistas por sus características únicas. Cuenta con nueve niveles, cuatro fachadas y una plataforma superior rematada por un templete. Mide 30 metros y hay 365 escaleras hasta la parte más alta. Hace poco platicamos del Tajín allá en Veracruz. Tiene 365 nichos. Esta, 365 escalones. ¡Qué impresionante, ¿no? En su interior hay un cenote. ¿A qué no te sabías esa? Recientemente descubierto, por cierto, y fue considerado por los mayas como el centro del universo. Y es que un lugar tan hermoso, ¿cómo no ibas a pensar que lo era en aquel tiempo? El Templo de Kukulcán es considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, junto a la Gran Muralla China, Machu Picchu, en Perú, obviamente, el Taj Mahal, en la India. Estas y otras reliquias, custodia Chichen Itza, ubicada a una hora y media de Mérida. ¡Gracias!